Bueno, vamos a hacer una pequeña ronda informal, pero en el que les pedimos. Bueno, el que primero levantó la mano ahí es Mario, que hable Mario. Bueno, pues yo estoy muy agradecido y contento de esta reunión en Chile. Hemos conocido realidades profundas, contradictorias, tremendas, pero también la esperanza que existe en este país. Para mí, personalmente, el movimiento Mapuche me trajo una gran alegría en su existencia, esa dignidad, su reivindicación. Y pues esperamos que nuestra presencia aquí pueda animarnos y animarlos a ellos también a los movimientos de resistencia sindicales para que sigan adelante en defensa del agua. Una gran reunión. Gracias. Estoy muy contento de haber participado y aprendido mucho en esta reunión por las luchas por el agua, donde para mí fue muy ilustrativo conocer las experiencias de ambos lados de la cordillera de los Andes, además de otros países del continente. Y me queda claro que la complejidad de los problemas a los que nos enfrentamos actualmente requieren de unir las diferentes perspectivas, tanto de la academia como de los activistas como de los pueblos indígenas, que fue muy importante su participación, y que sin este esfuerzo conjunto es difícil que consigamos salir más adelante. Gracias. Bueno, yo me quedo con una sensación de alegría, fue una experiencia, una reunión muy bella. Me regreso a México también con muchos nuevos conocimientos, y también el movimiento Mapuche fue muy revelador para mí, en este sentido de seguir encontrando caminos para cuidar a la naturaleza, y encontrar nuevas formas de relacionarnos con el agua para un bien común. Hola, mi nombre es Melinda, soy de Brasil, y estoy en la red desde su inicio, y acompañando un proceso de crecimiento bastante significativo de la red. Yo soy gestora pública y es un lugar, un lugar de troca, yo diría, fundamental, donde el gestor público, donde las personas de la sociedad civil interaccionan con la academia de una forma harmoniosa, tranquila, y no solo el proceso de aprendizaje, sino también el proceso de troca dentro de esta sinergia, que ha sido fundamental. Entonces, cada uno que viene y puede traer, en su mirar, a partir de donde viene, establece un proceso de troca bastante importante. Entonces, volvamos más preenchidos, volvamos a este encuentro especialmente, más sensibilizados con las cuestiones que envolvem el tema ambiental, los conflictos, y en este encuentro especialmente podemos hacer una troca muy especial, de los indígenas de aquí, y salir, así, sorprendidos, que apesar de tanta represión que aún existe en este país, existe una pulgaña impresionante de movimientos sociales. Entonces, eso fue de una satisfacción importante para nosotros, y nosotros solo tenemos que agradecer. Yo soy Liliana, del Brasil, fue la primera vez que participei del WaterLAT, entonces fue bastante importante para mi formación académica, y me gusté mucho de la interacción entre las personas, en los temas tratados, fue muy importante para conocer la realidad de la situación de los recursos hídricos y de la legislación en otros países, y solo tengo que agradecer la posibilidad de la interacción. Bueno, yo soy Ednilson, soy del Brasil también, es la segunda vez que participei de la reunión, coordenei una sesión temática juntamente con mi orientadora sobre pequeñas centras hidroeléctricas, y fue una experiencia muy importante y rica dentro de la red, porque no es muy común tener sesión temática con pequeñas centras hidroeléctricas, entonces fue muy importante reunir esos pesquisadores de otros países también, además del Brasil, y la red posibilita esa discusión, esa interacción con otros pesquisadores, que yo creo que es muy importante para nosotros fortalecer. Yo soy Natalia, colombiana, fue un evento muy interesante, creo que dos puntos a resaltar, la importancia de articularse entre las personas que están haciendo trabajos parecidos, luchas parecidas, y algo que resalto mucho de la red es que no es solo una red académica, sino también de movimientos sociales, de personas que están interesadas por la lucha por el agua. Bueno, yo soy Carmen de Uruguay, es mi primera vez en la red, no la Comisión Nacional en Defensa del Lago y la Vida, que hace tiempo venimos conversando y, bueno, intercambiando información, pero para mí es la primera vez, yo no vengo del mundo académico, y por eso saludo, que me parece que es importantísimo, esta unión entre la academia, los movimientos sociales, sindicatos, porque esta lucha es muy grande, la lucha por el agua es muy grande, y creo que solos es imposible, si no nos juntamos todos, y aún así va a ser muy difícil. Y otra cosa que me pareció importantísima, que he comentado con los compañeros de otro país, que hace mucho tiempo que no asistí a un evento tan movilizador, realmente fue, para mí por lo menos fue muy movilizador, porque una cosa es recibir por internet, recibir correos, información y leer, y otra cosa es ver a los compañeros por lo que están pasando. Es muy diferente este contacto, este contacto con la gente directa, que uno no solamente lo comprende desde un punto de vista intelectual, sino que lo siente, ¿no? Realmente lo que está pasando en Chile es una cosa terrible, y para uno que hace tiempo que está en esto, digo, aún para uno fue realmente muy movilizador. Y esas cosas también, después cuando uno llega a su país, también se pueden transmitir con los compañeros, ¿no? No es solamente escuchar el relato, sino es la transmisión de sentimientos de lo que la gente está pasando. Así que, bueno, maravilloso. Mi nombre es Karina, soy argentina, vivo en México, trabajo de profesor e investigador en una universidad. Estuvo muy bueno el encuentro, como dice el compañero, muy emotivo y muy interesante. Hay que salir con tareas para saber qué podemos llegar a hacer. Gracias. Gracias.